Cuando quieras a otra Cuando quieras a otra Cayo, tía Torito, toro Ándale que ya nos vamos a aprovechar Que bonita también, me la quiero comer Pero está Semenyuda, ¿qué le hace? Mira mi corazón Mira mi corazón Sufro Sufro Pero vas a llorar Pero vas a llorar Cuando tengas a otro Cuando tengas a otro Cuando tengas a otro Ya se acabaron Vas a llorar Me voy a quedar hasta Cayo ¿Estás lista de sí de tía a ella? Yo no existía Ya viste Ya viste Ay, chiquita, cachorro Ay, chiquita, cachorro No, chiquita, cachorro Ya, chiquita, cachorro Por tus lindos ojos Por tus lindos ojos Me voy a quedar con otra Por tus lindos ojos Por tus lindos ojos Viva frente a frente, la guitarra a todo el mundo, que en mi vida hay que aprender, que en mi cielo lo apintó. ¡Ey! Dicen que por qué no la acaricia. ¡Ay! ¡Como que un alma me trae, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás te odio en tu voz. El sello es un impulso en el cuerpo, y es que amable. Sí. ¡Ey! ¡Y! ¡Ya, ya, ya! ¡No me voy a dar la mano de esto! ¡Ay! ¡No me voy a dar la mano de esto! ¡Again, no me voy a dar la mano de esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Como adobro